En este mar digital mi alma te busca Soy un náufrago perdido pero en ti hay o paz Eres mi estrella, mi luz constante Tejiendo versos que no dejan de danzar Tú eres mi refugio, mi razón en este mar A través de la pantalla nuestros corazones van a sonar Un latido constante, tan puro como el ser En este mundo virtual te encuentro y te vuelvo a ver Navegando en este espacio infinito Eres mi guía, mi amor absoluto Con cada clic te siento más cerca A través de los cables mi alma se conecta Tú eres mi refugio, mi razón en este mar A través de la pantalla nuestros corazones van a sonar Un latido constante, tan puro como el ser En este mundo virtual te encuentro y te vuelvo a ver Navegando en este espacio infinito Eres mi guía, mi amor absoluto Con cada clic te siento más cerca A través de los cables mi alma se conecta Tú eres mi refugio, mi razón en este mar A través de la pantalla nuestros corazones van a sonar Un latido constante, tan puro como el ser En este mundo virtual te encuentro y te vuelvo a ver El amor trasciende, no hay límites ni final En este viaje eterno somos algo inmortal Con cada palabra, con cada palabra, cada gesto, cada querer Te tengo aquí, aunque no te pueda ver Tú eres mi refugio, mi razón en este mar A través de la pantalla nuestros corazones van a sonar Un latido constante, tan puro como el ser En este mundo virtual te encuentro y te vuelvo a ver Te encuentro y te vuelvo a ver